Música Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes Andrés Cervantes, compositor, guitarrista Y aquí estamos de nueva cuenta Con mi gran amigo Emiliano Conde Otro gran músico En esta noche de jueves queremos regalarles una bohemia Y es por ello que estamos aquí Trabajando para todos los románticos A Red Wine Publishing Está invitándolos para que nos escuchen Y busquen nuestras canciones A todos los compositores A todas las bandas que quieran escuchar algo nuevo Escúchenos por favor, Red Wine Publishing Algo que dice sí Algo de Andrés Cervantes que se llama Hoy me dio pensar en ti Sí Sí Sabes Hoy me dio por pensar en ti Es una idea sensacional Preguntarme qué haces en la soledad Oye, ya sabes Desde el primer día en que te vi Supe de alegrías de ser feliz Ya conozco bien la felicidad Hoy quisiera saber de tu vida Hoy quisiera saber de tu vida algo más De algún modo Eres tú la mujer que me inspira a vivir Y de ti saber de tu vida algo más Y de ti saber de tu vida algo más Y de ti saber quiero todo Quien sabe tus alegrías, tus penas Esa duda me quema Con quien compartes tu cama, tus sueños Yo quiero ser tu dueño A quien le entregues tu amor Quiero ser yo Quiero ser yo Oye, ya sabes Desde hoy soy tu sombra Mi boca en sueños te nombra Mi boca en sueños te nombra Absuerbes mi mente Que por ti ya está loca Hoy quisiera saber de tu vida algo más De algún modo Eres tú la mujer que me inspira a vivir Y de ti saber quiero todo Quien sabe tus alegrías, tus penas Esa duda me quema Con quien compartes tu cama, tus sueños Yo quiero ser tu dueño A quien le entregues tu amor Se quiero ser yo Quien sabe tus alegrías Tus penas Esa duda me quema Con quien compartes tu cama, tus sueños Yo quiero ser tu dueño A quien le entregues tu amor Se quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Gracias amigos Espero que lo hayan disfrutado Pásenla bien fin de semana Red Wine Publishing Feliz jueves Un saludo Un saludo Un saludo